buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a instalar mac o es catalina en un macbook no soportado todos los detalles en el siguiente vídeo lo primero que tendríamos que hacer es insertar nuestro usb ya con el sistema precargado les voy a dejar una tarjetita acá en esta parte de arriba para que vean cómo crearlo lo que tenemos que hacer es apagar nuestro macbook y encenderlo con la tecla alt encendida luego vamos a seleccionar el usb donde dice catalina lo vamos a seleccionar nos aparecerá la utilidad de discos a lo que tenemos que entrar es donde dice donde dice utilidad de discos y le vamos a dar en continuar luego de esto nos va a aparecer la siguiente pantalla tenemos que ahí seleccionar nuestro disco duro interno en este caso el ssd le vamos a dar en la opción de borrar y si deseamos le podemos poner el nombre que nosotros querramos entonces le vamos a colocar ahí el nuevo nombre y recuerden que para la extensión siempre tiene que ser en formato apl recuerden eso de ahí no lo pueden formatear con otro formato simplemente le dan en borrar y el disco se comenzará a borrar es un borrado muy rápido donde va a borrar todo nuestro todo nuestro disco ssd ya saben que previamente si teníamos algo en nuestro disco duro teníamos que haber hecho un backup entonces simplemente le vamos a dar en ok y vamos a retroceder ya a la pantalla anterior nuevamente regresaremos a esta parte donde está la utilidad de discos y ahora sí le vamos a dar en instalar mac o es catalina le vamos a dar en continuar vamos a esperar a que el sistema empiece a cargar nos va a aparecer una pantalla de inicio donde nos muestra mac o es catalina simplemente le vamos a dar continuar vamos a aceptar también los términos del contrato vamos a aceptar toda esa parte y acá nos va a decir dónde queremos instalar nuestro disco vamos a seleccionar el ssd donde que hayamos formateado previamente y lo que vamos a hacer acá es esperar en esta parte esta parte de nuestra nuestro equipo comenzará a reiniciarse varias veces eso es lo más normal en este tipo de procesos luego ya nos aparecerá esta parte donde tendremos que rellenar todo lo que es nuestra información personal bueno eso ya lo completan según el criterio de ustedes eso no es nada difícil ahí simplemente les va a pedir que ingresen su icloud si quieren compartir algún análisis que le creen una contraseña para el equipo y si quieren compartir datos con siri bueno esos son todo lo que tienen tienen que configurar en esta parte una vez completado el proceso anterior nos va a aparecer acá dos parches lo cual tenemos que instalar una vez que los instalemos le vamos a dar a reiniciar la computadora se comenzará a reiniciar automáticamente y nosotros tenemos que mantener presionada la tecla alt así como lo estoy mostrando en el vídeo luego tendremos nos aparecerá nuevamente la utilidad de discos y nuevamente nos vamos a ir al instalador de mac o es catalina y vamos a seleccionar la parte que dice post install que son los parches que se van a instalar después de la instalación que ya hemos hecho acá también automáticamente nos va a seleccionar los par los parches que tenemos que instalar no tenemos que modificar absolutamente nada simplemente le vamos a dar en la parte de continuar no tenemos que mover nada en esta parte la máquina nos seleccionará automáticamente todos los parches que tenemos que instalar como les dije y luego de eso se va a volver a reiniciar todo este proceso es muy normal que los equipos se reinicien luego de eso ya nos mostrará la pantalla de inicio ya que solamente fue un parche solamente se va a reiniciar una sola vez ingresamos nuestra contraseña previamente creada y ya tenemos lo que es el sistema de mac o es catalina instalado en una macbook pro del 2010 que es una macbook pro que no está soportada para ese sistema operativo pero gracias a este parche lo hemos logrado instalar y está funcionando perfectamente como vemos tenemos ya la app store tenemos la app de tv y bueno esas son todas las novedades y bueno el aspecto oscuro también lo que no lo teníamos en versiones anteriores ha salido a partir de catalina también espero hayan disfrutado mucho este vídeo no se olviden de suscribirse disfruten mucho el nuevo de la nueva actualización de su macbook y suscríbanse al canal nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo